... Compañeros campesinos, muy buenos días tengan ustedes. Soy su servidor Mario Bonilla Molina, encargado como delegado presidente de la Casa Agraria del Péngamo. Hoy estoy allí y me pongo a su disposición para banderar las causas y la lucha de los campesinos. Estoy allí para organizarlos, para orientarlos y para tener una gran organización y una gran unión en la cual les invito a que nos acompañen, nos visiten allí en su casa. Su servidor Mario Bonilla le da las gracias y ahí está su servidor. Gracias. Gracias.